Hace el ritmo y la pescó A la la, tu manita no se lloró A la la, te haces en un sierpón Y siguió tocando la corra con su tambor A la la la, hace el ritmo y la pescó A la la la, tu bonita canción A la 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 la, así se entusiasmó Y siguió tocando la corra con su tambor Buenas noches, ¿dónde andaba usted? Que buenas noches, ¿dónde andaba usted? Que yo no vine ayer, yo no vine ayer, yo no vine ayer, yo no vine ayer Y que le gustan y gracias Aplausos Aplausos